Hola y bienvenidos, hoy conoceremos el Polestar 4 que se espera que llegue para finales de 2024 o principios de 2025. Hablemos de sus características, es un tipo de vehículo subcoupé, eléctrico y diseñado inspirado en el Polestar 2 con un estilo más deportivo y aerodinámico. Comparte la plataforma Spa 2 con el Volvo XC40 Recharge. Los motores, habrá dos opciones de motor, uno con un solo motor y otro con dos motores. La versión de dos motores será más potente y tendrá tracción a las cuatro ruedas, luego entraremos en detalles. Hablemos de la batería, se espera que la batería tenga una capacidad de 100 kW, lo que le permitirá una autonomía de hasta 600 km. El interior será minimalista y moderno, con materiales sostenibles. Habrá una pantalla central de 15 pulgadas con una pantalla de información digital de 12 pulgadas. También tendremos tecnología. El Polestar 4 vendrá con una suite completa de características de seguridad y asistencia al conductor. También tendrá conectividad 5G y actualizaciones de software inalámbricas. Hablemos de las novedades recientes. Polestar ha publicado nuevas imágenes del interior del Polestar 4, que muestran un diseño elegante y espacioso. La compañía también ha anunciado que el Polestar 4 se ofrecerá con una gama de colores exclusivos. Se espera, como ya dijimos, que se ponga a la venta a finales de 2024 y que las primeras unidades se entreguen a los clientes a principios de 2025. Y pasamos a comentar los niveles de autonomía. El single motor, el de un solo motor, logrará 610 km de autonomía, mientras que la unidad dual motor logrará 580 km de autonomía. Otros detalles. El motor single motor tendrá 200 kW, unos 272 CV de fuerza y 343 nm. El dual motor, la versión de dos motores, tendrá 400 kW, unos 544 CV de fuerza y 686 nm. Pasamos a ver las aceleraciones. La versión de un solo motor pasará de 0 a 100 en 7,1 segundos, mientras que la versión de dos motores pasará de 0 a 100 en 3,8 segundos. Cuenta con un maletero, en ambas unidades cuentan con un maletero de 484 litros con los asientos traseros en posición vertical, como es lógico. Vamos a repetir el tema del equipamiento, pero les voy a aportar algún detalle más. Recuerden, pantalla de 15 pulgadas, con otra pantalla de información digital de 12 pulgadas. También tendremos techo panorámico, asientos de cuero vegano, sonido calidad premium con conectividad 5G, actualizaciones de software inalámbricos para una suite completa de seguridad y asistencia al conductor. Cosas muy a tener en cuenta. Antes de ir con el precio, no olviden dejar un like y comentar. Si sois nuevos, suscribiros. Continuamos. El Polestar 4 es un vehículo nuevo y aún no hay muchas pruebas independientes sobre su rendimiento real o autonomía. El precio inicial estimado es de 65.900 euros, pero el precio puede variar dependiendo del equipamiento y las opciones elegidas. Esto vendrían a ser unos 73.000 dólares. Los que siguen mi canal saben que en mi gusto personal me gustan los vehículos con un estilo deportivo muy bajito en cuanto a la altura. En este Polestar 4 hay que decir que para tener una altura exterior al techo de un metro coma 53, la realidad es que sigue conservando una línea tremendamente bella y deportiva. Por eso he considerado incluirlo en nuestro canal. Un abrazo chicos y chicas, también si hay alguna, nos volvemos a escuchar muy pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.